Lo interesante de INVIVU es que a nivel de transporte del gremio, a nivel nacional, se puede que estamos abanderados en lo que estamos tratando de hacer y lo que se está hoy en día, mostrando a ustedes, que es obviamente poder compartir mediante las redes sociales que nos traen con la comunidad INVIVU. El éxito de la red social se basa básicamente en el uso que nosotros podamos dar de ella, entender la herramienta como tal, ver las bondades y empezar a aplicarlas a nivel personal, y también a nivel grupal. Básicamente es para estar más unidos, para tener mejor clima laboral, para tener una herramienta con que compartir nosotros documentos, como decía mi compañero Alfonso, y poderles brindar a ustedes ese canal de comunicación interna, pero propio. Gracias por ver el video.